El vino tinto. Gracias a su alto contenido en ponifenoles, el vino tinto elimina los radicales libres y protege el corazón. Su consumo siempre debe ser moderado. Muchos médicos aconsejan a sus pacientes beber una copa de vino tinto por día, porque hace bien a la salud. La mayoría siguen ese consejo al pie de la letra pero no siempre saben las verdaderas razones por las que el profesional le recomienda esa acción, simplemente la cumplen por quien lo dice. Hoy Micronoticia.net, en su Cápsulas de Nutrición y Salud, te invita a conocer cuáles son las ventajas de beber vino cada día. Comencemos. Una copa diaria, la receta especial. El vino es saludable cuando se bebe en las cantidades apropiadas. Que según los expertos es de una copa por día. Pero atención, porque no es cualquier vino, sino que ha de ser tinto. Tampoco es cuestión de consumirlo en un momento que se quiera. Tiene que ser durante la cena o el almuerzo. Mejor lo primero por una cuestión de comodidad, si se está trabajando tener aroma a vino en la boca no queda nada bien. Todo esto se concluyó luego de varios estudios, afirmando que una copa de vino tinto al día ayuda a prevenir muchas enfermedades cardiovasculares, tanto en los hombres como en las mujeres. También sirve para tratar dolencias y trastornos tales como la diabetes, la demencia o la osteoporosis. Si bien el vino es una de las bebidas con alcohol más antiguas del mundo, no hace tanto tiempo que se han descubierto estas ventajas. Antes se bebía solo para divertirse, relajarse, acompañar banquetes o disfrutar de un brebaje diferente. Beneficios que aporta el vino a diario. Estas son las ventajas confirmadas sobre el consumo de una copa de vino tinto por día. Reduce el riesgo de fallecimiento por variadas causas. En Europa, las investigaciones afirman que el consumo de entre 22 y 32 gramos de alcohol por día tiene un efecto protector de la salud, evitando la mortalidad por muchas causas. En Dinamarca, Francia e Inglaterra se dice también que beber de manera moderada es mejor que la cerveza u otras bebidas alcohólicas. Disminuye el efecto del cigarrillo. El vino sirve para regular los daños que genera el tabaco en los vasos sanguíneos, ya sea para relajarse o vasodilatarse. Sobre todo, tiene efectos positivos en el endotelio, una capa de células que reducen la fricción entre los vasos linfáticos y sanguíneos, pero sobre todo, el corazón. Previene enfermedades cardiovasculares. Es uno de los efectos más conocidos del vino tinto, siempre y cuando se consuma según la proporción adecuada y regularmente. Los científicos dicen que el vino tinto reduce la posibilidad de padecer una enfermedad. La enfermedad coronaria, reduciendo la producción de colesterol malo y aumentando el bueno. Tiene efectos anticoagulantes y antitrombóticos. Esto no solo se consigue bebiendo vino cada día, sino que se ha detectado que los consumidores esporádicos tienen menor cantidad de proteína fibrinógena, promoviendo la formación de coágulos de sangre. Previene la aparición de aterosclerosis. Una de las enfermedades causadas por la degeneración de las arterias. El vino permite contrarrestar sus síntomas y hasta no permitir que aparezca. La aterosclerosis sucede cuando los vasos sanguíneos pierden su capacidad de relajarse. El alcohol de esta bebida ayuda a los vasos a permanecer saludables gracias a la formación de óxido nítrico, sustancia fundamental en la relajación vascular. Equilibra la presión arterial. Si bien se sabe que el consumo excesivo de alcohol provoca hipertensión, beber una copa al día de vino, 250 ml, tiene el efecto contrario, porque baja la presión luego de una comida, para las personas que sufren de este problema. Reduce la formación de cálculos renales. La ingesa diaria de vino tinto disminuye el riesgo de desarrollo de piedras en el riñón. Evita la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Las investigaciones demostraron que el resveratrol, un compuesto del vino tinto, produce efectos neuroprotectores, ayudando a que esta condición no se desarrolle. Entre otras ventajas del vino, se destacan las siguientes. Previene la demencia. Reduce el riesgo de padecer artritis reumática. Previene la gripe y los resfríos. Reduce la posibilidad de sufrir cáncer de garganta. Ayuda a mantenerse despiertos en vigilia. Sirve para hacer la digestión. Mejora la circulación sanguínea. Reduce los riesgos de padecer diabetes. Previene el envejecimiento prematuro de la célula de la memoria. Mejora las varices. Evita el cáncer de próstata. Favorece la asimilación de las proteínas. Mejora la piel. Ayuda en la visión y previene enfermedades como la retinopatía diabética. Reduce el dolor y las molestias de las hemorroides. Disminuye las alergias por sus propiedades antihistamínicas. Evita la formación de coágulos de sangre. ¿Por qué el vino tinto? Muchos se preguntarán por qué tiene que ser vino tinto y no otro tipo, rosado, blanco, espumante. Las razones son variadas. Para ello, mejor saber un poco más sobre esta bebida. Se elabora con el mosto de uvas moradas, las cuales se recogen de la vid en el proceso llamado vendimia. Los racimos se pueden recolectar a mano o con tijeras, también con máquinas especiales. Los vinos selectos tienen un proceso más manual y casero desde la plantación y cuidado de la vid, pasando por la recolección, el transporte y la confección. La elaboración del vino se lleva a cabo mediante la maceración, luego el prensado, la fermentación, el trasiego, la clarificación y el embotellado. Dato importante. Otra de las razones por las que el vino es bueno para la salud es debido a la cantidad de polifenoles que presenta, que provienen de la cáscara y las semillas de las uvas, que entre algunas funciones, protegen el corazón. ¿De qué manera? Eliminando los radicales libres. El vino blanco, por ejemplo, se realiza con la pulpa solamente, por ello no contiene estas sustancias. Según la variedad de la UVA, la cantidad de sol y el terreno donde crecieron los racimos o la concentración alcohólica, tendrán más o menos polifenoles.